El incremento de más del 46% que pretenden los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato es excesivo, señalaron los diputados locales. Aunque los legisladores comentaron que todavía no llega al Congreso el anteproyecto de presupuesto que ya fue aprobado por el Consejo del IEJ, aseguraron que se va a revisar detalladamente porque la situación económica del Estado no está para que los funcionarios públicos incrementen tanto su dieta. En el anteproyecto de presupuesto aprobado por el Consejo, incluye el aumento del 46% a los consejeros y el 12% al salario del presidente Mauricio Guzmán. En este sentido, el diputado priista y secretario de la Comisión de Asuntos Electorales, Javier Contreras Ramírez, señaló que un incremento a la dieta razonable no tendría que rebasar el 5%. En este momento el salario de un consejero anda arriba de 80 mil pesos. Habría que hacer un análisis del mismo. El aumento consideraba la proporción del 4.5% o entre el 4 y el 5%. Esos son los órdenes en los que la inflación y los compromisos de empresas y los compromisos de iniciativa y de gobierno se dan, pero nunca se dan más arriba de ese porcentaje. Yo creo que habría que razonarlos. Ellos están haciendo una solicitud y lo están pidiendo, pero bueno, pues quien nos aprueba somos nosotros. Karina Padilla, presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, que será la responsable de revisar el anteproyecto del IEJ, consideró que no es momento de pretender subir los salarios de los funcionarios públicos. Y revisar el porqué están manejando este incremento. Eso estará en análisis dentro de, obviamente, más adelante en el pleno del Congreso, en la propia Comisión de Unidas, y ahí es donde estaremos revisando el tema. No es el momento de hacer incrementos desproporcionados. Me parece que estamos viviendo tiempos complicados, que tenemos que tener mucha responsabilidad en lo que se presente y, sobre todo, la justificación del porqué. Entonces, en ese sentido, pues estaremos esperando el análisis del documento. La diputada perredista y presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, Guadalupe Torres Rea, reprochó que se pretende el incremento del sueldo de los consejeros cuando la sociedad guanajuatense tiene necesidades básicas. Yo creo que los sueldos de muchos, incluyendo los sueldos de los diputados, de verdad son excesivos y de verdad son actos que de alguna manera le duele a la ciudadanía, a la gente pobre, a la gente muy vulnerable. Yo creo que tendríamos que entrarle no solo al tema del IEC, tendríamos que entrarle a otras dependencias donde la verdad es un insulto para la pobreza de los ciudadanos guanajuatenses. Carmen Pizano, Zona Franca.